Gracias al trabajo de gestoría del alcalde Jesús Manuel Garduz de Salcedo, el municipio de Villa Oluta está creciendo con pasos agigantados en materia de infraestructura social municipal, cumpliendo así con sus compromisos de campaña y mejorando con ello la calidad de vida de las personas. Tal es el caso del drenaje en la Colonia Unión, necesidad que vienen arrastrando de años atrás y en esta administración se da la oportunidad de cumplirles, así como el pavimentado en la calle Independencia. Cabe destacar que de manera simultánea también se están haciendo los trabajos de pavimentación en la calle La Malinche, Prolongación Allende y Manuel R. Gómez en el Barrio Primero. Hoy le toca a la Colonia Unión aterrizarles el drenaje que es vital para ellos. De hecho desde el 2008-2010 que tuve la oportunidad gracias al pueblo Luta que me dio la oportunidad de ser alcalde, bueno en ese tiempo me pidieron la electrificación en la Colonia Unión y cosas que pudimos hacer, hoy nos están pidiendo el drenaje y pues yo creo que también está en nuestras manos poderlo hacer y estamos concluyéndolo prácticamente. En un momento estamos pavimentando la calle Independencia, un poquito preocupado porque los tiempos no nos dejan avanzar como uno quisiera porque pues ya prácticamente estamos terminando el mes de octubre para iniciar noviembre y tenemos muchas calles todavía que hacer, nos queda por ahí la calle Comunforo, nos queda la calle Malinche, nos queda la calle José Fortíguez Domínguez y bueno. ¿Ya están esperando nada más? Nada más estamos esperando que tantito nos salga por ahí el sol, un veranito para poder meterle mano a duras, ahora sí a marchas forzadas. Hoy acabo de recibir la noticia, gracias a nuestro senador que aprovecho este espacio para decirle al senador Fernando Yunes al cual nos ha hecho pues también un depósito por ahí para concluir con las calles Prolongación Allende, interconectar con Manuel R. Gutiérrez y prácticamente quedaría todo ese circuito pavimentado en el barrio Primero. Las obras de infraestructura social no son las únicas en las que trabaja este ayuntamiento, la educación es parte fundamental para el desarrollo de la sociedad, por lo tanto se trabaja en la escuela José Fortíguez de Domínguez con una nueva aula la cual prácticamente está terminada. No solo estamos haciendo un tipo de infraestructura hidráulica sino que también estamos apostando a la educación y como ustedes fueron testigos de que en algún tiempo pudimos notar los niños donde estaban estudiando debajo de un arbolito, luego hicieron por ahí un techadito de lámina, no significa que la escuela esté mal la verdad, la Josefa, más sin embargo la necesidad porque se incrementó el plantel educativo, bueno pues la necesidad de tener un aula más, nos dimos a la tarea de hacer los trabajos pertinentes, es decir que nos dieran autorización por parte de la Secretaría de Espacios Públicos y bueno la tuvimos y en este caso ya prácticamente estamos terminando el aula, yo creo que estamos hablando que en unos no más de 10 días se la entregamos pintadita con sus pisos, con sus ventanas, su electrificación, listo. Para TBS Noticias, tvsureste.com